muy buenas clientes y criat y ponemos un día más con hellblade en el vídeo anterior llegamos a esta zónica después de haber perdido la espada no ya la habíamos perdido creo es que me estoy haciendo un río bueno llegamos a esta zona en donde está el árbol en el árbol hay espada un dicen mata dioses pero la espada está rota y estamos intentando recuperar los fragmentos de la espada con una prueba de para ordín para que vea que si somos dignos o no y en el vídeo anterior hicimos dos que son esa es una y la otra está por ahí al principio una era quedamos prácticamente ciegos y la otra era una pieza de torre que tenía como dos dos visiones diferentes aquí tenemos que hacer la siguiente que no sé qué ahora qué será pero seguramente también sea un pulpe raro no sé qué así a ser once a plague strike northern lands of ice it was so terrible but not the oldest man among us could remember the like hundreds died the sickness took nearly every person younger than forty and many older Y donde muriendo las mamas dijeron, las marcas de la plaga eran en las babes cuando salieron de la muestra. ¿Dónde estamos? No me gusta. Este lugar se siente... ¿Qué es este lugar? Es... ¡crepido! ¡crepido! ¿Esto es malo? Esto tiene que ser malo. Este lugar se siente... ¡Es desgraciado! ¿Están aquí? ¡Están aquí! ¡La luz! ¡Vamos hacia él! ¡Está en la casa! ¡Vamos! ¡Está desapareciendo! ¡Suscríbete! ¡No me gusta desaparecer! ¿Dónde está desapareciendo? ¡Vamos! ¿Cómo lo encuentras? ¡No me gusta! ¡Es solo una prueba! ¡Es solo otro test! Solo tienes un puente y luego lo encuentras. ¡Entonces vas a suceder! ¡Es tan bien! ¡Tiene una pequeña prueba para hacer! ¡Puedes casi alcanzarlo! ¡Puedes casi verlo! Ahora... 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 ¿Está fumando? ¿Puedo ir, creo? ¡Sí, sí puedo ir! ¡Eso sí, me ensucio! ¡No! 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 No! 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 ¡No! ¡No! ¿Se ha ido? ¿La pared? Si, si, pero ¿pasa a dónde exactamente? ¿Por aquí? ¿Por aquí? El pared... Está rompido. ¡Puente! ¡Tienes que ponerlo! Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarla. Tengo que buscarla para evitar que si la pared fue prisa. Cómo se puede hacer una pared de una pared... Tengo que ver que no tengo la cabeza con la cabeza con lo del puente. Tengo que tener que estar en el puente. Y ahí tenemos un portal Vale, seguramente tenga que pasar por aquí Para que... ahí estamos Eso sí, ¿cómo uso la escalera? No puedo Vale, aquí hay otro portal, seguramente me ponga la escalera ¡Ah, mira, que hay palabritas! The Northmen speak of a Death Moon A light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls I once saw the Death Moon appear at a farm And first the shepherd died, then a guest died And then the farmhouse, and then the farmer and six of his men drowned at sea And that is not the end of it Because the dead return to haunt the living If you see the Death Moon, then beware Because there will be death in that house Y ahora sí que puedo Pronto Quanto ¿Qué ahora? Puedes verlo Una línea de la verdad ¡Callaos un ratito, voces! A ver, el puente... Falta un poco... ¿Ahí? ¡No lo ha hecho! ¡Lo ha cerrado! 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 ...'Calla' se ha cerrado' ¡Tengo que encontrar! ¿Tengo que encontraron? ¡Gracias! ¡Soy, por aquí! ¡No lo ha cerrado! ¡Aguanta no lo ha cerrado! ¡Esto en este lugar! ¡Aguanta! ¡Nos hay que encontraron! ¡Aguanta el lugar! ¡Aguanta y terminaconga! ¡Aguanta, capitarrita! ¡Aguanta, capitarrita! ¡Aguanta, capitarrita! ¡Aguanta, capitarrita! Antes de desaparecer, Senua, tienes que entrar. En las ruedas. Yo no lo he visto en las ruedas. ¡Dilius! ¡Están viniendo por mí! ¡No sé si tienes que ver el lugar donde veo! ¡Es demasiado malo! Vamos a tener que pelear, seguro. ¿Qué es ese voz? Puedes escuchar a Dileus. ¡Es Dilius! ¡Va! 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 Muy cantidad para hacer los's! Vale, me parece que me he tardado mucho en correr. ¿Me he quedado ahí? ¿Y esto? ¿Qué es eso? ¿Por qué está fuego? ¿Por qué viene a por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchas cosas? Y me he quedado ahí. Y me crece la masca del brazo. Venga, corre como un cabrón. ¡Tengo que ir! ¡Es bueno! ¡Es bueno ahora! ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ahí hay otra. ¿Dónde está Dillian? ¿Lerrock? ¿Es bueno? ¿Dónde está Dillian? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay otra vez? Dillian, ¿no? ¿Dillian, no? ¿Cállate el otro símbolo? ¿No hay otra vez? ¡Cállate, pouleta! ¡Cállate, cura, cura por tu madre! ¿Dónde estás? no veo no veo que por aquí 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 no estoy ahora tengo ya tengo esta no no la tengo era esa pero me sigue este muy cerca no conseguida la vuelta y ya la vale ya está o por aquí corre 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 no veo no veo no veo por aquí ya tengo todas no sí ahora tengo que mirar dónde coño está la puerta de las narices loco está la puerta me quedo pillado corre ahí está ahí está ahí está venga corre a ver es fuego para quemar la puerta me te bicho ¡Sanua! 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 ¿Qué pasó? Ellos me arruinan por la placa. ¡Sanua! ¡Sanua! ¿Qué si es cierto? ¿Cómo se sabían que esto? ¿Están gods? ¡Nos de nosotros no! ¡Sanua! ¡Sanua! ¡Buen personas! ¡Sanua! 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 ¡Lo conmigo! Me cae bien el Dillion este, mira, pues ya me ha acabado. Esta oscura me ha hecho un monstruo. Vale. Era el monstruo. A ver, que yo sepa solo queda una, que está aquí, lo que no sé es cómo se llega, que supongo que será por aquí. A ver, callaos un rato. ¿Qué piensas que sois? Un rey en el norte forzó a los Dwarves a hacer una espada que nunca fallaría y nunca arrastraría, y que se rompería a través de la piedra y de la piedra, y traería la victoria a su bearer. Pero los Dwarves angriados lo mataron. Sería la muerte de un hombre cada vez que se tomaría, y sería la muerte del rey. A ver, déjame decirte sobre la espada de Tirving. Cuéntame, cuéntame, no te quedes callado porque aún no ha cargado. Yo no reconozco este lugar, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? porque no tenemos respuesta para ello. Pero cuando viene, se forza hacia nuestros amigos o amigos. Luego viene la reconoción. Nunca lo hará. Nunca va a riscar su vida. No tiene que ver mucho. No hay nada. No hay nada que ver. Ven. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. ¿Quién está ahí? Dillian, estoy aquí. Estoy aquí para los experimentos. Como cuando nos conocimos primero. ¿Recuerdas? No hay nada que ver. Se ha ido. ¿Dónde ha ido? Ahí está. Ahí está. Dillian, ahí está. Finalmente lo encontré. ¿Qué está mal? ¿Qué ha sucedido? ¿Me escuchas? No puedo pasar por aquí. Tendré que ir por el otro lado, seguramente. Espera ahí. Te encontraré. ¿Qué ha pasado? Vamos por aquí. No puedo correr. No puedo. Es por aquí otra vez. No puedo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es? ¿Has escuchado eso? Nada. ¿Eres son las voces? ¿Es solo su voz o su voz está muerta? No a Dillion. Dillion está llamando a ti. ¿Tienes que ver? Suena como que está más lejos. ¿Has perdido a él? Estás pasando el camino malo. ¿Has perdido? ¿Has perdido a él? ¿Dónde estás, Tana? Senua, me recuerdas de una historia que los norteamericanos sobre una joven mujer. Su nombre es Herver, la hija de un berserker, nacido después de haber sido matado. Ella es una bella, una bella, una bella, que nos enseñe a combatir con armas. Cuando aprende de dónde está muerto su padre, su único deseo es recuperar el heredero muerto con él, pero, sobre todo, la hermana, Tyrving. No toques las ruedas. No sabes lo que pueden hacer. Regresa. Tiene que seguir adelante. No es seguro aquí. Tiene que seguir adelante. Si vas abajo, nadie te puede salvar. Tiene que seguir adelante. ¿Y si está por ahí? ¿Dónde es eso? Bueno, voy a ir por aquí Uy, qué cansinas están, ¿eh? Ah, no, aquí es donde estaba La de esta, vale Aquí encendió esta y encendió otra Ah, no me engañen Encendió esa de ahí, ¿no? Sí ¿Y para dónde me voy? A ver Para allí está, la encendida es por aquí Que no sé por qué esa está encendida Pero bueno I can hear Hervor disguises herself as a man To join a band of warriors And soon becomes their leader When they come to the island Where her father is buried Her men do not want to go ashore They say that evil haunts the island And that it is a worse place by day Than other places are by night Fearless, she lands alone There are many grave mounds And all of them have ghostly flames Burning over them She comes to the grave mound of her father After passing through these ghostly fires As though they were mist The flames I passed through were real enough Damn the Northmen to hell I think this is a laberinto Estoy de cuidado Voy por aquí You don't recognize it Don't doubt yourself You'll never find it She doesn't recognize it Yes, you do You know where you are She doesn't Listen for his voice, listen Dillian Where are you? Listen for his voice Dillian Hostia No entiendo Esto es raro Estoy pasando por los mismos sitios Creo Does everything look safe? Looks the same Something different Look for clues What is it? What's different? There's a clue Look I'm giving you turns I'm giving you turns I'm giving you turns Don't let it 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 What can I say? It will help you see In some moment There will be some place Where there will not be a light bulb Where are we? She has no idea We're going around with you It's not you We told you We told you it was a trick What the hell? Oh... I don't know Your gut Oh... It'll... I don't like this one more . I don't know Then I'll turn around And I don't know ... but I think no in my opinion This isn't There için There需要 I'll get me In my安 prosecution ¿Quién es? 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 la oscuridad en tus ojos, chico. Yo conocí un chico. Chico. No. Él dijo que podría ayudarme. Es un trío. Él dijo que podría ser normal. Normal? Sí. No chico va a salvar ti. No uno puede. Cuando vean el rojo creciendo dentro de ti. No. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the... Come, child. Take my hand. Come. Stay in love. I'm leaving. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands. You have done it. You have done it. The warrior trials. You need to go get the sword. Now we have to go get the sword. You have to go get the sword. You will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So, Dillian was helping me. Oh, Dillian. Oh, Dillian. Oh, Dillian. And a sword will lead me to him. Like when we first met. Dillian. Oh, Dillian. Dillian gave her the strength to pass the warrior trials. And she saw a way out. To leave her past behind. And become a warrior. And Dillian's clan. Come on. Come on. Come on. Come on. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. You left it here. You want me to take it. Still. You will pay a price for this. Malem. But years later, with the Zin-bal's parting word still haunting her. La escuridura regresó con una venganza, una desgracia. ¿Dale? Todos sufrió. Mi padre no iba a morir así. ¿No? ¿Dale? ¿Dale? ¿Lo ves claramente ahora, Senua? ¿El sufrimiento que has causado? Esa es tu culpa. ¿Tú has traído esta piedra a nosotros? ¿Tú has llorado en tus manos? ¡Hijo puta, el Billion! ¡Hijo de su santa madre! O sea, ¿está diciendo que no? ¡Hijo de su santa madre! ¡Hijo de su santa madre! ¡Hijo de su santa madre! ¡Están llegando por ti ahora! ¡Están llegando! ¡Están llegando a ti! aquí quería hacer este vídeo de las pruebas que me quedaban y de conseguir la espada ya la tenemos la espadica la espada matadora de dioses y en el próximo vídeo veremos por aquí aunque supongo que vamos a darnos de hostias a casco porro pero bueno lo dicho espero que os esté gustando ya sabéis doble like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis combatirte el vídeo si es que os ha gustado vosotros que venís aquí a molestarme en mi despedida no me vengas amor de estar oh vale ahora sí gente voy a pausar por si acaso no vaya a ser que me que me vayan a salir bichos de por todos lados y gente lo vamos a ir dejando por aquí ya sabéis espero verlos en el próximo vídeo hasta la próxima no